Más Maki, una iniciativa de Arauco Nutrientes Naturales, una nueva empresa de Arauco. Arauco es una de las mayores empresas forestales del mundo, con más de 45 años de historia. Presenta en el negocio de celulosa, maderas, paneles y energía, haciendo uso integral de los recursos forestales. 1.7 millones de hectáreas de patrimonio forestal, con una extensa zona de bosque nativo chileno, plena de recursos naturales. 65 plantas productivas, productos en más de 80 países. Nuestros procesos de producción están certificados por los más exigentes estándares FSC, dedicados a promover la gestión forestal responsable en todo el mundo. En el año 2016, se crea Arauco Nutrientes Naturales. Capturamos el potencial de los diferentes productos forestales no maderables nativos de Chile, en la industria de salud y bienestar, en conjunto con potenciar el trabajo de recolección de las comunidades. Contamos con un modelo de comercio justo y sustentable. Velamos por la transformación de la fruta nativa en productos súper antioxidantes, estandarizados y caracterizados con beneficios únicos y diferenciadores. Nuestro espíritu es ofrecer productos con los más altos estándares de calidad y seguridad, que contribuyen a la salud y al bienestar del ser humano, además de apoyar el desarrollo de las comunidades locales, asegurando un suministro permanente y estable a nuestros clientes. El maqui es nuestra primera incursión en el mercado de salud y bienestar. El maqui, Aristotelia chilensis, es un berry que crece exclusivamente en el bosque nativo del sur de Chile y que se consume desde tiempos ancestrales por culturas indígenas. El maqui es la superfruta con mayor poder antioxidante en el mundo, además de ser una rica fuente de fibra que ayuda a la eliminación natural de toxinas. Es la superfruta con el mayor contenido de delfinidinas conocida en el mundo. Las delfinidinas poseen un amplio espectro de propiedades, tales como antioxidantes, antiinflamatorias y antienvejecimiento. Para el desarrollo de más maqui, contamos con una red de recolectores locales, incentivando la participación comunitaria y valor compartido, a través de la recolección sustentable e interviniendo mínimamente en el ecosistema. Contamos con un programa de formación para reconectores y desarrollo de emprendimientos locales que promueve la generación de nuevas habilidades técnicas y operacionales en los recolectores para que puedan alcanzar nuevas oportunidades laborales de la cadena de valor de más maqui. Se recolecta entre los meses de diciembre y febrero. El proceso de recolección de Arauco Nutrientes Naturales cumple con los requisitos de certificación orgánica y comercio justo. Fair for Life. Requisitos establecidos por la IMO Suiza. Arauco Nutrientes Naturales cuenta con dos unidades de negocios para su producto más maqui. Negocio de Retail. Negocio industrial. Negocio de Retail. Más maqui bebidas. Una saludable y refrescante bebida natural antioxidante, con mejor sabor y la mayor capacidad antioxidante del mercado. Más maqui cápsulas. Más maqui combinado con propóleo. Mayor carga antioxidante reforzada con propóleo. El propóleo es conocido por ayudar a fortalecer el sistema inmune. Más maqui combinado con rosa mosqueta y colágeno hidrolisado. Mayor carga antioxidante reforzada con rosa mosqueta y colágeno hidrolisado. La rosa mosqueta es un fruto conocido por ser rico en vitaminas. El colágeno es conocido por sus propiedades regeneradoras. Más maqui combinado con Omega 3. Mayor carga antioxidante reforzada con Omega 3. Omega 3, proveniente de aceite de pescado ultra refinado de Golden Omega. Libre de GMO, libre de sodio. Puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Más maqui superalimentos. Más maqui, polvo de maqui 100% orgánico. Polvo obtenido a partir de fruta 100% orgánica a través de un proceso de liofilización. Sin preservantes ni aditivos. Agua de maqui. Agua de maqui es una refrescante y deliciosa agua saborizada naturalmente con maqui. En versión levemente gasificada y sin gas. Sin calorías. Libre de azúcares añadidos. Libre de grasa total y grasa saturada. Bajo aporte de sodio. Negocio industrial. Más maqui jugo concentrado 65 grados Briggs. Es un ingrediente líquido alto en antioxidantes que se puede utilizar en la formulación de productos de bebidas. Nuestro concentrado de jugo de maqui berry se produce con fruta maqui de alta calidad y es 100% natural. Nuestro concentrado no contiene aditivos como azúcares, ácidos, colorantes o conservantes. Este producto está disponible en formato orgánico y convencional. Más maqui fruta congelada. Nuestra fruta congelada de maqui se obtiene congelando rápidamente los maquis a menos 25 grados Celsius. Este proceso se realiza inmediatamente después de la cosecha para asegurar la preservación de la calidad, las propiedades nutricionales y fisicoquímicas de la fruta fresca. Este producto está disponible en formato orgánico y convencional. Más maqui. Una iniciativa de Arauco Nutrientes Naturales. Para más información, por favor contáctenos.